El Pabellón Municipal de Lugo recibía este año 2012 con un gran partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala, jornada 17 entre Azcar Lugo y FC Barcelona Lo Sport. Dos equipos con objetivos diferentes, el Azcar Lugo luchando por la permanencia, el FC Barcelona Lo Sport luchando por todos los títulos. El partido empezaba con muchos bríos en las dos porterías, el FC Barcelona gozaba de esta primera oportunidad, Wilde dispara fuera. El Azcar Lugo reaccionó y ahora Handri probaba fortuna desde fuera del área, ese disparo bien atajado por Cristian, el primer gol. Llegaba a los dos minutos de juego Sergio Lozano, protagonista del partido, terminaría con cuatro goles, alzándose en lo más alto del pichichi hacia el primero. Empataría el Azcar Lugo con ese disparo de Kiko dentro del área a los cinco minutos de juego. Lo celebraban con rabia los jugadores gallegos, pero pronto Linn ponía el 1-2 a los siete minutos con ese zapatazo desde fuera del área. Diego Ríos animaba a los suyos. De nuevo el FC Barcelona Lo Sport seguía probando la portería rival y la encontraba a los once minutos con mediación de Wilde para poner el 1-3 en el marcador. Aún así el Azcar Lugo no se rendía, pudo acortar diferencias con esa buena jugada de Aramburu que tuvo que sacar Igor bajo palos. Pero el Barça también quería más. Disparo de Wilde que se marcha directamente fuera. El Azcar Lugo que también tenía las suyas, Kiko. Se topó de nuevo con la oposición del guardameta Cristian. Ahora el Barça sí encontró la portería rival Sergio Lozano a los quince minutos. Ponía el 1-4 y antes de llegar al descanso Gabriel ponía el 1-5 en el electrónico resultado con el que se llegaría al tiempo intermedio. El arranque de la segunda mitad empezaría con un nuevo gol del FC Barcelona Lo Sport. Sergio Lozano desde la frontal a los 22 minutos ponía el 1-6 y en esta jugada Ari pondría el 1-7 a los 23 minutos de juego. Pero así quiso reaccionar el Azcar Lugo que no se rendía y encontraba su premio en este robo de balón. El buen golpeo de Juanpe que ponía el 2-7 a los 29 minutos de juego con 11 minutos todavía por disputarse. El FC Barcelona se empezaba a aprovechar del riesgo en ataque del Azcar Lugo. Ahora Wilde a los 32 minutos ponía el 2-8 en el electrónico. El 2-9 a portería vacía desde propia meta de Sergio Lozano. Y en el último minuto cerraría el marcador Gabriel con ese robo de balón para poner el que a la postre sería el resultado definitivo. Azcar Lugo 2, FC Barcelona Lo Sport 10.